Estamos felices por esta nueva etapa que se inicia en la educación en el sistema educativo provincial gracias a esa decisión política que lleva adelante nuestro gobernador de poder crear la igualdad de oportunidades en este caso en la educación para que todos tengan esa posibilidad. Así que estamos felices del día histórico para el sistema educativo provincial y especialmente para nuestra comunidad de Laguna Blanca que es un polo de desarrollo más que importante. Todo lo que significa y lo que conlleva esto de tener la universidad en el interior formoseño. Así que felices por esto y también agradecido por la cantidad de alumnos que con mucho esfuerzo seguramente vinieron a inscribirse para poder acceder a su formación profesional. Y una planificación estratégica y adecuada que viene llevando adelante siempre el gobierno provincial posibilita que hoy estemos disfrutando de este día tan importante y tan histórico. La verdad que orgulloso de ser formoseño, orgulloso de pertenecer al modelo formoseño, orgulloso del conductor que tenemos, el doctor Infran, que permite que el pueblo se siga desarrollando en ese sentido. Y bueno, ahora feliz por todas esas necesidades que tenemos en el sistema. Tenemos un sistema de salud ejemplo a nivel nacional con una infraestructura tremenda y lo que por ahí hacía falta era el capital, la parte humana. Así que hoy está a disposición eso para ir formando nuevas profesionales en Formosa.